Antes de decirme nada Yo te amo, solo tres palabras Yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por piedad Déjame decirte que te amo Déjame decirte que te amo Que te amo María Camila Martín Es la adoración Lice Alejandra Lozano La adoración es a él Sin ley, Vega Y es verdad que te quiere He quedado destruido y vivo atado entre recuerdos tuyos Pido nunca olvides lo que de mi alma hoy te digo Solo tres palabras Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, te pido por piedad Déjame decirte que te amo Déjame decirte que te amo Que te amo No me dejes morir En esta oscuridad No me dejes así Herido tan mortal No me dejes morir En esta frialdad No me dejes así Te pido por piedad Déjame decirte Que te amo Déjame decirte Que te amo Que te amo Que te amo Que te amo Ramiro y Alba de Córdoba Un saludo a Iván Candeló